Ese mensaje en la botella, ese vestido que dejaste Esa canción que me recuerda que me olvidaste, que me olvidaste Tanto dolor en una foto, recuerdos de cuando llegaste Me duele más porque me dices que me olvidaste, que me olvidaste Y si se apaga la luna, y si se van las estrellas La música que me inventé por ella, tal vez se acabe esta noche Tal vez se aborren sus huellas, tal vez termine esta historia De una bestia sin su bella que me obliga a no dejarte Y no me dejo olvidarte 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 Y no me dejo olvidarte